Y llegó el momento de hablar sobre la ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Bienvenida, María Eugenia Orozco, abogada especialista en responsabilidad civil, contractual y extracontractual a mi parque, tu casa. ¿Cómo te ha ido? Pues, Manuela, muy bien y muy agradecida con usted y muy agradecida con Juan Pablo por estar aquí conmigo, por habernos invitado a este programa de insolvencia, soluciones jurídicas, porque es un tema muy importante, Manuela, y muy importante, Juan. En este momento hay personas que están en condición de indefensión por sus deudas, en condiciones, mejor dicho, psicológicas y físicas que las están llevando a un deterioro muy grande porque están indeudadas, simplemente no saben qué hacer con su vida financiera. Uy, es que detenar, porque cuando uno tiene una deuda, sencilla que sea por chiquita, siempre está ahí como carcomiéndole a uno. Usted debe, usted debe, usted debe, y peor si ya entran otros entes a estar ahí. A presionar. Claro, claro, ¿cómo cuida el bolsillo? Y si ya no lo cuidamos, entonces, ¿qué hacer con esta situación? Por eso abrimos la línea de Mi Parque, Tu Casa, 604-268-6030. Si usted tiene alguna duda, pues, que sea el momento de recibir esa respuesta, y más cuando estamos hablando de esta insolvencia de persona natural no comerciante. Comerciante, hay que decirla porque esa es completica, esa es la ley. Completica, esa es la ley. Así, exacto, muy bien. La insolvencia de persona natural no comerciante, y que muchas personas lo hacen, o decimos nosotros que es la mal llamada quiebra. Sí. Bueno, ¿por qué decimos que es la mal llamada quiebra? Porque no todo el que está insolvente está en quiebra. Y tenemos que tener en cuenta que esta fue una herramienta que el Estado nos dio, como usted lo dijo ahorita, al iniciar el programa, Manuela, para recomponer su vida financiera, es decir, para volver a respirar, porque como ahorita estaba haciendo la anotación, y voy a tomar las palabras que dijo Juan, muchas personas en este momento, cuando los empiezan a llamar los bancos, aparte de que ustedes saben que los bancos llaman domingos, festivos, sábados, entonces... A toda hora. A toda hora. Y ya no lo pueden hacer. Pues eso se dice que no se puede hacer, pero hay bancos que todavía lo hacen, y ¿qué están haciendo? Están llevando a aquellas personas endeudadas a una condición de indefensión, es decir, no tiene tiempo de pensar, no tiene tiempo de razonar, y puede llegar al suicidio, puede llegar a una enfermedad terminal, a un divorcio, y a muchos otros actos que van a traer consecuencias no muy gratas para su entorno familiar. Y uno puede decir, sí, 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 yo negocio, como usted me diga, y sin uno recibir, pues, sin conocer mucho de esa situación. Muy importante eso que acaba de decir, Manuel. María Elena, ¿cuándo se declaró uno insolvente? Bueno, usted se declara insolvente cuando o está en cesación de pagos, o avisora que va a entrar a cesación de pagos. Esto es, si yo deudor estoy viendo que ya no soy capaz de pagar en uno, dos o tres meses, yo siempre les hago esta anotación, es muy importante para mí, no paguen el banco, ya está atrasado, o no pague porque se va a atrasar, y si usted está atrasado va a contar con un signo alarmante, y es que todo se va a ir a intereses, se va a ir a un horario, y no te va a tocar capital. Es decir, vas a quedar en una circunstancia peor de la que estabas. Entonces, ¿qué les digo yo? Señor deudor, cuando usted avisore que ya va a quedar en cesación de pagos, o cuando usted está en cesación de pagos, perdón, vamos a tener en cuenta tres presupuestos, tres condiciones, o tres requisitos que yo los extiendo a cuatro para usted poder declararse en insolvencia, Juan Manuel. Juan Pablo, es decir, yo necesito primero ser persona natural. Aquí voy a hacer una anotación, y quiero que sea, ser muy clara, además de que me la entiendan muy bien. Este primer requisito que es ser persona natural no significa que usted, señor deudor, si tiene Cámara y Comercio, no se pueda declarar en insolvencia. ¿Por qué? Porque es que la ley me dice, al momento de presentar la solicitud, usted no puede ser comerciante. No me dice que usted no lo haya sido en el pasado, ni no lo pueda volver a ser en el futuro. Es en este momento donde nosotros decimos, eso es una presunción legal que admite prueba al contrario. Es decir, yo como abogada, que es una profesión liberal, puedo tener Cámara y Comercio, pero no ser comerciante. O yo, ejemplo, o Manuela, puede haber tenido un negocio antes de la pandemia, pero ahorita, después de la pandemia, ya no tiene ese negocio, ya lo tiene que cerrar o ya lo cerró. Entonces, es una presunción legal que admite prueba al contrario. Yo en la mesa, cuando voy a negociar, puedo probar que Manuela ya no es comerciante, así tenga activa la Cámara de Comercio. El segundo presupuesto, deberle a dos o más acreedores. Ojo, señores deudores, aquí estamos diciendo, o estamos asemejando que el proceso de insolvencia es una bolsita, donde ustedes van a echar todas las deudas que tengan, estén o no estén al día. Porque en particular, en este punto, siempre nos preguntan, pero venga, es que yo tengo la tarjeta tuya al día, ¿la puedo dejar para seguirla utilizando? No, porque eso sería defraudar a creedores. Entonces, en esa bolsita vamos a echar todas las deudas, estén o no estén al día. ¿Quiénes pueden ser mis deudores? Puede ser una entidad financiera, una persona natural, una persona natural, un ejecutivo, es decir, un embargo, puede ser una cooperativa, TIGO, UNE, no importa quién sea, todos los vamos a meter acá. Y ojo, los señores que preguntan mucho, multas y fotomultas, todo va ahí, si le deben a la DIAN, si deben Industria y Comercio, si deben Predial, todo lo que ustedes deban. El tercer presupuesto es que esté en mora el 50% más uno del 100% del capital adeudado. Es decir, debo 100 pesos, debo tener en mora 50 pesos más un peso. Y el cuarto, que yo lo extiendo, porque en realidad son tres, es que esta mora supere los 90 días. Mucho por aprender. Mucho por aprender y por tener en cuenta. Estamos acá todos calculando, haciendo, sí, sí. Muy bien, otra pregunta que habíamos como cuadrado para que las personas entiendan bien sobre eso es, ¿quiénes pueden? O sea, ¿quién puede acogerse a esta ley? ¿Todo el mundo o hay excepciones? Muy importante, no. Es una ley, Manuela, no hay excepción. Estamos en el territorio colombiano, somos nacionales de Colombia, por lo tanto, cualquier persona, ojo con este, y es muy importante lo que acabas de decir, y es que muchas personas piensan que porque es militar, porque es policía, porque es docente, porque es empleado público, no se puede declarar en insolvencia. Muchos mitos, muchos mitos, Juan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar todos esos mitos a un lado. Cualquier persona se puede declarar en insolvencia, cualquiera, ¿cómo se llama? Si esté desempleado. Ah, si esté desempleado. Esté desempleado o no esté desempleado, usted se puede declarar en insolvencia. Y aquí esto, para mí, es muy, muy, es hacer una anotación. Hay dos tipos de insolvente, insolvencia técnica, insolvencia quiebra. ¿Cuándo yo soy insolvente técnico? ¿Cuándo tengo más activos que pasivos? ¿Qué puede pasar? A mí me pueden deber un contrato en el municipio, inclusive puedo tener casas, pero no tengo cómo venderlas. Es decir, no tengo flujo de caja. ¿Cuándo es insolvencia quiebra? ¿Cuándo hay más pasivos que activos? Es decir, no tengo dinero, no tengo flujo de caja, no tengo empleo, no tengo para dónde seguir. Entonces, no tengo a quién decirle présteme, porque ya estoy endeudado tanto con personas naturales o con entidades financieras o con cualquier otro tipo de persona. ¿Qué significa esto? En cualquiera de los dos escenarios, tengas o no tengas empleo, nosotros te invitamos para que recibas la asesoría. Es muy importante eso, porque hay personas que dicen, pero venga, es que yo no entiendo o se crean cosas que no son. Reciban la asesoría para que vea que cualquier tipo de persona puede entrar a la ley de insolvencia de persona natural, no comerciante, con una anotación. Muchas personas nos llaman diciéndonos, ¿es verdad que si me declaro insolvente no puedo salir del país? Eso es mentira. Entonces, vamos a dejar todos esos mitos para poder hacer uso de dicha herramienta. Muy bien. Tener en cuenta, entonces, todo esto tan importante. Me gustan estas citas jurídicas, porque uno, pues, hay términos y cosas que uno como que no cuadra, pero luego ya, mientras va hablando más, María Eugenia, uno más va entendiendo el asunto. María Eugenia, las entidades, pues, uno les tiene como miedito. Como respetito. Como respetito, como miedito. ¿Será posible negociar con ellas? Eso es una... Ellos pueden ser flexibles. Juan Pablo, sí, es muy bueno lo que acabas de preguntar, porque nos ha llegado clientes a insolvencia de soluciones jurídicas que han hecho, inclusive, varias propuestas de pago de manera escrita, buscando, inclusive, que esas entidades financieras los escuchen. Y te cuento que la respuesta es no. Normalmente, después de que la persona ya está en mora, le dice, usted tiene que presentarse con cantidad X de dinero, si no, no podemos hacer ninguna negociación. Entonces, ¿a qué los invito yo? A que siempre tengan esa trazabilidad de que trataron de negociar con la empresa o con la casa de cobro o con la entidad financiera. No pudieron, porque esta trazabilidad no sirve para ponerle en la mesa y explicarle a aquellos abogados externos que representan las diferentes entidades que nosotros tratamos de hacer esa negociación, pero que no se pudo. A veces es un poquito complicado. Como hay entidades que de pronto son un poquito más flexibles, yo les voy a contar el por qué es tan importante la ley de insolvencia y no hacer esa negociación. Porque la ley de insolvencia tiene una gran garantía, digamoslo así, o ganancia. Primero, usted una vez se declara insolvente, ya no hay remates. Si su casa se la van a rematar, ya no se la pueden rematar. Uy. Ya no hay embargos. Si a usted lo van a embargar, tienen que parar ahí porque ya se declaró insolvente. Ya no hay libranzas. Es decir, si usted en su nómina el banco le está sacando la cuota mensual, ya tiene que parar. Y si bien esto no lo dice taxativamente, es decir, ya no está escrito en la norma, dice ningún acreedor puede abusar de su situación. Es decir, sería como defraudar los demás acreedores. Por esa razón, le repito, para aquellos que nos están oyendo, muy importante, no remates, no libranzas, no embargos. Es lo más magnífico de la norma. Y viene la cuarta, que yo siempre la coloco en letra mayúscula. Se negocia solo sobre capital adeudado. Te voy a dar la respuesta en este momento. ¿Qué tan bueno es usted negociar con el banco donde paga? Capital, intereses moratorios, intereses remuneratorios, honorarios y otros. O irse a la ley de insolvencia, donde solo va a negociar sobre capital adeudado. Muy bien, el tiempo se nos va super volando. Pero tenemos una última pregunta y es, una persona que se declara insolvente, ¿puede más adelante pedir un crédito de vivienda? Claro que sí. Y les voy a decir el porqué y se lo voy a explicar. Cuando usted se declara insolvente, hay dos maneras de sacar avante el proceso. Uno, hacer un acuerdo de pago que el Estado me da cinco años para pagar, equivalente a 60 meses. Dos, irnos a una liquidación. Cualquiera de las dos, acá cuando me voy al acuerdo de pago y lo cumplo de manera juiciosa en esos 60 meses, hay una última audiencia que se llama audiencia de cumplimiento de acuerdo, donde se le solicita al operador que no retire el reporte negativo de las centrales de riesgo. Cuando vamos a la liquidación o la adjudicación que le hace el juez civil municipal, puede pasar, y mire la diferencia, o uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco años, porque con la pandemia se ha estado extendiendo un poquito más. Y hay una última audiencia que se llama audiencia de adjudicación o liquidación. Y aquí quiero quitarles y robarles un ratico. Si usted, señor deudor, debe 500, 300, 400 millones de pesos, y lo único que tiene para entregar en su patrimonio es el anillo de oro, el cuadro de óleo, la moto o el carro, por 300, 400, 500 o mil millones de pesos, con esto se liquida su deuda. Es decir, las demás que no alcancen a cobrarse con ese carro, con esa moto, con ese CDT, con ese anillo de oro, con esos cuadros de óleo, se convierten en deudas naturales, ya no te pueden volver a cobrar. Entonces, esto es una bendición, esta ley es una bendición. No, María Genia, genial aprender de esto. No hay que organizar. Porque quedamos corticos, y quedamos corticos de tiempo. Pero entonces, ¿quién quiere consultar, quién quiere esa asesoría, dónde lo puede tener? Bueno, nuestras redes sociales, en Instagram es arroba, ojo, insolvencias, con ese, jota, con ese, insolvencias, jota. En el CDP y en YouTube estamos como insolvencia a soluciones jurídicas.